Al estudiar el método de evaluación multicriterio se ha visto como uno de los aspectos fundamentales para la correcta aplicación del método es el de asegurar que cada uno de los factores e intervenir en la toma de nuestra decisión participe con el mismo peso inicial. Es el paso 2 de nuestra presentación. En la práctica ello implica que dos aspectos serán cruciales. Primero, trabajar siempre en un mismo ámbito espacial, esto es, que cada uno de los factores que se utilicen representen exactamente el mismo territorio. Y segundo, garantizar que cada capa mida la adecuación del suelo con respecto al factor en cuestión dentro de un mismo rango numérico, en nuestro caso entre 0 y 1. Para garantizar el primer punto, la clave será poner atención en el recorte o clip de cada capa. Una vez garantizado el primer punto, podremos aplicar con la herramienta Russell Calculator alguna de las dos fórmulas vistas en clase para la normalización de una variable. Escogeremos aquella que, en el contexto en cuestión, resulte más conveniente. Una vez aclaradas estas dos cuestiones, podemos pasar a aplicar la normalización de una variable con ArcGIS. Como ejemplo, se determinará la adecuación del territorio para la instalación de una planta de tratamiento de residuos, suponiendo que se prefiere ubicarla alejada de las principales vías de comunicación dentro de nuestro ámbito de estudio, que será la comarca de la Canal de Canabarrés en la provincia de Valencia. Comenzaremos, lógicamente, calculando el mapa de distancias a las vías de comunicación. Para centrarnos en lo que nos importa, supondremos que nuestra capa incluye exclusivamente aquellas vías de comunicación que han de tenerse en consideración. Cargamos dicha capa en la vista de ArcMap. Ya podemos calcular nuestro mapa de distancias a dichas vías. Para ello, podemos acceder a través de la caja de herramientas Spatial Analyze Tools, al grupo Distance y, dentro de este, a la herramienta Euclidean Distance, que calculará las distancias euclideas, esto es, en línea recta, desde cada vía a las celdas de su entorno geográfico. En primer lugar, indicaremos en qué capa figuran las entidades con respecto a las que se desea calcular el mapa de distancias. Vías. Puesto que lo que se va a crear es una capa raster, le pondremos un nombre a esta, por ejemplo, dist barra baja vías. De igual modo, se indicará cuál es la resolución espacial deseada para el modelo, en nuestro caso, de 25 metros. El problema es que la capa que ArcMAC genera, por defecto, se ajusta exactamente a las entidades que existieran en la capa de vías. Ello con una forma rectangular, dado que lo que se genera es un modelo raster. Hemos dicho que la primera cuestión era garantizar que todas las capas se circunscribieran a un mismo ámbito espacial común de trabajo. En este caso, el contorno de la comarca La Canal de Navarres. Por tanto, deberemos recortar nuestro mapa de distancias usando como plantilla el contorno de la comarca. Esto es la capa Comarca 2. Para ello, desde la caja de herramientas Data Management Tools y dentro del grupo raster, desplegaremos el subgrupo Raster Processing y dentro de él elegiremos la herramienta Clip. Indicamos qué capa raster deseamos recortar, así como la capa que usaremos como plantilla para dicho recorte, donde escogeremos el contorno de la comarca, la capa Comarca 2. Será importante seleccionar la casilla Use Input Features for Clipping Geometry con el fin de que el recorte se adapte única y exclusivamente a las entidades que incluye dicha capa y que, en nuestro caso, será únicamente la de la propia comarca. por último, lógicamente, le pondremos un nombre a la capa de salida. Ahora ya tendremos una capa de distancias a vías que cubrirá únicamente el ámbito de la comarca, por lo que podremos pasar a la normalización, propiamente dicha, de la capa. Para ello, y con el fin de conservar la proporcionalidad de los valores de distancia de la capa original, optaremos por la expresión que simplemente divide el valor de distancia en cada celda por el valor máximo de la capa de distancias. Para conocer este valor máximo, bastará abrir las propiedades de la capa y copiar. Dentro de la pestaña SARS y abajo en las estadísticas dicho valor. Una vez copiado dicho valor, podremos aplicar la fórmula de normalización desde la calculadora de rasters de ArcGIS. La podremos abrir desde el grupo de herramientas Spatial Analyze Tools y dentro de este en el subgrupo Map Algebra. Una vez abierto, escribiremos la expresión de normalización. En nuestro caso, tomaremos la capa con las distancias y la dividiremos por el valor copiado que pegaremos con control V. Llamaremos a la capa resultante factor Vías. Como puede observarse en la tabla de contenidos de ArcGIS, la capa factor Vías ya no está en metros sino que aparece normalizada, adoptando ahora valores entre 0 y 1 que, en definitiva, codifican con este nuevo rango numérico la misma información, las distancias a las vías de comunicación. Con esto, la capa con el factor estaría lista para ser empleada en cualquier procedimiento de evaluación multicriterio. Nada más, espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias por vuestra atención.